Un domingo a modesta encontré por las calles lucidas de Iguala y me viejo me vine a pasear en un tren desde Pepecala Por las señas que te voy a dar a mi casa debes encontrarla Enfrente de un baranda de acero y un letrero de modesta y ala Que modesta tan linda y hermosa ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana vino en tren y modesta se fue Era un carro veloz por la vía yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando fue un letrero de modesta y ala En los marcos que tenía la puerta ahí estaba muestra sentada Rancherito para donde vas soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronunció a sus padres con muchísima amabilidad Hay un hombre que busca trabajo usted dice papá si le da Soy un pobre que vengo de lejos vivo errante como un pasajero Mis camisas de manta rayada mis guaraches de tres agujeros Con tres días que estuve en su casa ella a mi me robó la existencia Me cuesta de ser mi mujer mientras Dios me conceda licencia No Peter No Peter No Peter Noite No Peter No Peter No